Música Antes decíamos que Tabasco subiera, pero hoy, desgraciadamente, nuestro estado cada vez va decayendo. Ya no cultivamos las 27 mil toneladas de cacao que cosechamos hace dos años. Apenas llegamos este año a 7 mil toneladas. Ya no he embarcado las besos de ganado que embarcábamos hace tres años porque simple y sencillamente no tienen apoyo los pequeños y medianos caballeros. Ya no se exporta el plátano que se exportaba hace dos años porque simple y sencillamente no se le ha apoyado a los productores de plátano para que puedan sacar sus cosechas rápidamente. Esos son los problemas de los de Tabasco. Por eso queremos que caminemos unidos, que hagamos equipo. Porque el PRD Tabasco, las fuerzas y el progreso de Tabasco, sí tienen un proyecto. Y es el proyecto del PRD Nacional y es el proyecto de López Obrador. Y son cinco los puntos importantes de ese proyecto. Y queremos que vaya desde hoy, casa por casa, a hablar del proyecto del PRD. Y ese proyecto del PRD va a estar basado en cinco ejes. El primero es el estado de bienestar. Y ustedes me dirán, ¿qué es el estado de bienestar? Pues el estado de bienestar es que haya el apoyo a los adultos mayores. El estado de bienestar es que haya un sistema educativo eficiente. El estado de bienestar es que haya salud en todos los rincones de Tabasco. El estado de bienestar es que haya salud en todos los rincones de Tabasco. Y yo, en los segundos últimos días, sería el apoyo al campo. Porque como lo dice el proyecto de López Obrador, si no producimos lo que comemos, estamos condenados a fracasos como un vuelo. Y esa es parte fundamental del eje nacional y de los ejes estatales del PRD. Lo hemos hecho en otros estados. Hoy, Michoacán es el primer productor de aguacate y el primer productor de durazno y el primer productor de fresa en todo el país. Y es porque desde hace ocho años aproximadamente, el gobierno que revista de Lázaro Cabra y de Leonel Godoy, pusieron las bases para que el sistema primario, el sector primario, se fuera a desarrollar. Y otro tercer punto importante de este proyecto de izquierda nacional y estatal es la transparencia y la revisión de cuentas. Si nosotros le quitamos a la revolución, pues simple y sencillamente sí hay dinero que alcance. Con imaginación, pero sobre todas las cosas. Con voluntad política para hacer los cambios necesarios. Entonces nosotros queremos pedirles que nos ayuden, que nos ayuden a decir que el PRD es un partido serio, es un partido profesional, es un partido cercano a la gente, pero sobre todas las cosas, es el partido que tiene el proyecto adecuado para Tabasco. Y yo quisiera nada más para concluir, hacer una reflexión entre todos ustedes. Yo me siento muy contenta de militar en el PRD. Yo estoy segura y convencida que varios de ustedes comparten conmigo, pues esa alegría y satisfacción personal de estar en un partido de hombres y mujeres libres. Yo me siento orgullosa de lo que se ha logrado como partido. Pero me voy a sentir mejor el primero de julio de 2012, cuando el PRD y las fuerzas de izquierda sean el proyecto que vaya a gobernar nuestro país en el 2012. Y me voy a sentir mejor cuando el 21 de octubre de 2012, el PRD de Tabasco esté celebrando que por fin logramos sacar al fin de la Junta de Estado. Y como en este andar nos encontramos y nos desencontramos, pero siempre caminamos del lado del progreso, no siquiera apreciar y reconocer el trabajo de muchos años de Raúl Ojea. A veces nosotros mismos abusados de Raúl Ojea. A veces lo hemos forzado, quizás con la su voluntad, a caminar de nuevo. Pero siempre lo hemos encontrado bien, pues simple y sencillamente, las ganas de servir. Las ganas de poder dar ese salto y ser un reflejo, no nada más para el PRD de Tabasco, sino para todos los ciudadanos de Estado. Y como quizás es el que tiene más años en este trabajo, pedirle que nos ayude a mandarnos un mensaje, como siempre, un mensaje serio, pero sobre todas las cosas, un mensaje animoso. Y no se olviden, compañeras y compañeras, hay que poner el Tabasco en movimiento. Y la principal manera de ponerlos en movimiento es cerrar filas con todos los compañeros del PRD. Muchas gracias. Gracias.